RENO Y SU GRUPO GAS Mucha querida para la Vanessa Se llama la vecina a esta melodía ¡Calla, calla! La vecina no tan bella a llegar Que a todos en el barretón y bajo Que me enseñan tan buenas que ni tú A todos nos le cantan sus cosas ¡Ay, venga la vecina! Con el chen caminado Por el lejos, padre Póngase a los sardos ¡Ay, venga la vecina! Con su chiquen apretados Moviendo sus franeras Por aquí y por allá Cuando se mueve, cuando se mueve 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 Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela.